Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de la hora de nuevo. Bueno, por acá estoy con un cambio de look en mi personaje, porque la verdad recién terminé de grabar el episodio anterior y tenía ganas de ir jugando, así que dije, bueno, vamos con otro episodio, pero por lo menos cambié el personaje de look. Y miren qué lindo está quedando mi living con todas estas sillas que he comprado, estos sofás, sillones que he comprado en la tienda de Merlin, casi digo, se me entreverá con Disney Magic Kingdom, en la tienda del tío Rico McPath. Bueno, el día de hoy vamos a seguir haciendo algunas misiones para avanzar un poquito más y prepararnos para cuando salga la nueva actualización. Bueno, me puse a mirar las misiones que tenía pendientes, principalmente las que tengo acá como bloqueadas, ¿no? Y la mayoría coinciden en esto. Miren, me pide avanza más con Remy, avanza más con Remy, avanza más con Remy. Acá, bueno, solamente tengo que subir a Maui en nivel 4, bien, la podría desbloquear esta misión a ver de qué se trata. Acá dice, desbloquea personajes Wally, avanza con Remy, acá el tío Rico McPath me pide a Úrsula, acá Wally, más nivel de Ariel, esta sí también ya la tengo disponible, puedo hablar con Christoph. Pero todos coinciden en que preciso avanzar con Remy y a la vez también otras misiones con Wally. Pero yo no quiero hacer ninguna de esas dos cosas. Entonces, la única opción así que me quedó es como que esta de Úrsula, ¿no? Porque todavía tengo varias misiones en realidad por seguir desbloqueando, pero como que estoy buscando a ver por dónde sigo que me sirva para desbloquear otras cosas. Como por ejemplo esta que avanzando con Úrsula, desbloqueo esta de McPath. Así que vamos a completar esta misión de Úrsula, justamente que la tengo así, a punto de entregarle lo que me pidió. Bueno, les cuento de qué iba. Dice Guarida, dulce Guarida. Decía, coloca la casa de Úrsula en el agua. Esto fue bien al principio cuando desbloqueamos a Úrsula. Utiliza la señal de Gilito para terminar de construir la casa. Habla con Úrsula. Habla con Merlín. Y después me dice, consigue papel en las casas de la aldea para Úrsula. Y esto ya lo conseguí, lo tengo en mi inventario guardado pronto para dárselo, como les decía. Y este papel, ¿qué es? Les voy a contar para que ustedes puedan hacer esta misión también. Bien, simplemente tienen que entrar a tres casas que son, si mal no recuerdo, son la casa de Donald, la casa de Merlín y la de Mickey. Y por ahí en la casa tienen un papel que estos que brillan, ¿no? Lo agarran y ya está. Yo lo tengo acá guardado en mi inventario. En realidad es como un baúl con objetos de cosas para misiones, como pueden ver de este lado. Y acá está, si me paro arriba, dice tres. Hice papel, el material preferido de todos los escritores. Esto lo voy a pasar ahora sí para mi inventario. Y se lo vamos a dar a Úrsula. Acá estamos en la guarida de Úrsula. Me gusta además porque sigo por el lado villano que hace bastantes episodios que no continuábamos con nada medio así, ¿no? Así que a ver si podemos hablar con ella. Ay, a hablar. Dice, bien hecho, pececillo. Ahora pórtate bien y hazme un kit de tinta pergamino mágico. Me gusta tenerlos a mano para hacer tratos rápidos. Ay, deben tener un toque de magia del valle. Usa el papel que encontraste. Consigue unos cuantos fragmentos de sueño y extrae tinta morada de flores. Para obtener los ingredientes perfectos, hace falta destrozar algunas cosas bonitas. Y me manda a conseguir un montón de cosas. Vamos a verlo en las misiones. Dice, consigue los siguientes objetos para fabricar el kit de tinta y pergamino mágico. Fragmentos de sueño me pide seis, que ya está el check porque los tengo. Dice, fabrica pigmento morado, preciso dos. Y fabrica vial vacío uno. Estoy yendo acá a mi mesita de trabajo y por acá está lo que precisamos. Miren, pigmento morado. Nos pide campanilla rastrera morada, cuatro. Y campanilla trepadora morada, también cuatro. Y al lado está el vial vacío, que para esto precisamos conseguir o crear tres vidrios, que acá está. Y para crear los vidrios, para fabricarlo, precisamos arena y carbón. Eso tengo, así que lo voy a poder hacer ahora. Ahí ya le pongo tres, fabricar. Incluso yo tenía en mi inventario uno de estos, un vial vacío, pero me pide acá crear uno nuevo, ¿no? Ahora sí lo podemos fabricar. Ahí está, ya tenemos entonces una parte de los requisitos. Nos queda el pigmento morado, así que vamos a ver si podemos conseguir ahora estas flores. Y si no, lo dejaremos para más adelante. Entré a la parte de recolección para ver en dónde están ubicadas estas plantas, estas flores que me pide. Era la campanilla rastrera morada y dice que la encuentro en la plaza, así que no debería ser muy difícil. Y la campanilla trepadora morada en la pradera pacífica, o sea, bajando las escaleras después de la plaza. Así que tampoco debería ser complicado, vamos a ver si están. Miren por acá, esta es una de las que precisamos. Y estoy mirando y dice que precisamos dos pigmentos morados de esto. Por acá ya veo otra más. Ahí está y voy a seguir buscando. Volví acá a mi mesa de trabajo a ver si estábamos agarrando bien las que precisábamos. Y sí, dice campanilla rastrera morada, tres de cuatro. Pero esto es para fabricar uno, o sea, precisó cuatro de cada una para fabricar uno. Pero ya Úrsula me pide dos, así que voy a precisar ocho de cada una de estas. Y no creo que las consiga. Ay, hice así como mi personaje. Bueno, así que no creo que las consiga todas ahora mismo como para poder completar esta misión. Pero bueno, voy a seguir buscando y ya les cuento. Bueno, como siempre en estas misiones me tranco porque no encuentro la flora que preciso. Bueno, tengo tres campanillas rastrera morada y tres de la trepadora morada. Así que preciso ocho. Y bueno, vamos a dejar para más adelante seguir con esta misión. A ver si mañana, pasado, cuando vuelva a entrar yo al juego, renuevan como el bioma, la zona, no sé, todas las cosas que hay en el juego. Entonces, a ver si salgo a buscar otra vez todas estas flores que preciso. Y a ver si puedo completar esto y hacer dos pigmentos morados que me pide para esta misión. Pero todavía no lo vamos a dejar acá. Vamos a hacer otra misión. Acá tengo una del Pato Donald que parece que ya la estoy por terminar. Te dice una casa adecuada para un Pato. Había que hablar con Gilito sobre la casa de Donald. Había que conseguir un montón de materiales que ya los tengo todos. Y ahora dice fabrica esto en un puesto de fabricación. Me pide el kit de reparación de barcos. Y ya que estoy acá, vamos a hacerlo porque aparentemente tengo todos los materiales. A ver, objetos. Acá está. Sí, tengo todos los materiales que me pide. Vamos a fabricarlo. Y ver como si esto con Donald, que la verdad no he hecho casi nada con él. Dice, llévale esto a Donald, el kit que acabamos de hacer. Ahí ya vi a Donald. Vamos a dárselo. Y a ver qué dice. A ver. Oh, vaya. Tenemos todas las herramientas. Ahora solo necesitamos a alguien que arregle el barco. ¿No puedes hacerlo tú? ¿Qué deberíamos hacer? Puede que si vamos a la señal que hay frente a mi casa, mi tío Gilito lo arregle. ¿Quieres pedirle otro favor a tu tío? Una idea maravillosa. Construcciones Macpato al rescate. Uy, el señor Macpato acertó contigo. Me parece bien. Venga, vamos a la señal frente a mi casa. Llegamos a la casa de Donald y dice, usa la señal de Gilito de la casa de Donald para arreglarla. A ver, desbloquear. Dice, mi sobrino quiere que le arregle la casa gratis. ¿Qué será lo siguiente? Dice, vivir allí quiere decir que compartirías vivienda con Donald. Puede ser divertido. Puede ser un desastre. No digas ridiculeces. ¿Dónde iba a guardar mis tesoros en una casa barco tan pequeña? De acuerdo, repararé la casa para Donald. Pero después de esto, no le daré ni un penique. Y Donald, ¿y tú? Os tendréis que ocupar del desorden que hay dentro. Es una verdadera catástrofe. Yo no tengo un servicio de limpieza. Mmm, de momento. Aunque puede ser un negocio rentable. De acuerdo, ayudaré a Donald a limpiar el interior. Gracias, Macpato. A ver. Ay, claro. Vamos a renovar toda la casa. Porque estaba como media avenida abajo, pobre. Ay, claro. ¿Se acuerdan que adentro estaba como inundado todo? Recién no me acuerdo. Ve al interior de la casa de Donald para limpiarla. A ver, vamos a entrar. Claro. Había agua y estaba todo tirado. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Bueno, dice. Ayuda a Donald a limpiar su casa consiguiendo esto. Dice, premio de Donald 2. Jarra 2. Libro de Donald 1. Y basura misteriosa 1. Bueno, por acá ya veo que hay como objetos brillantes así en el piso. Así que simplemente vamos a agarrarlos todos. Y ahí ya me está sumando, miren. Ahí en el costadito de la misión. Acá hay otro. Esperen que hay que correrlos. Ahí está. Llévale a Donald lo que has reunido. Ahí está todo. Premio de Donald. Jarra, libro y basura misteriosa. Dar. A ver, ¿qué nos dice ahora? Ahí le entregamos todos los objetos. Listo. Quedó pronto. Gracias por ayudarme. Eres una gran amiga. Y cuando descubra quién ha creado todo este desorden, voy a contarle las 40. Espera, ¿qué es este cacharro? Creo que es una cápsula del tiempo. De verdad, a mí solo me parece un bote de lo más curioso. Ey, hay algo escrito a un lado. ¡Es mi letra! Cápsula del tiempo. Propiedad del pato Donald. Si no eres el pato Donald, no la abras. Ey, tú eres el pato Donald. Venga, ábrela. ¿Qué ganas tengo de ver lo que hay adentro? No puedo desenroscarla. Venga, inténtalo tú. Ahí me la dio. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Vamos al inventario, ¿no? Abre la cápsula del tiempo oxidada de tu inventario. Bien. Acá está usar. A ver. Ahí está haciendo como una magia. Ah, nos dio como un pedacito de un recuerdo, ¿no? A ver. Habla con Donald de la cápsula del tiempo. ¿Qué hacen? A ver. Donald, ubícate. Oh, ahora lo recuerdo. Antes del olvido me encargaba de toda la planificación de la aldea. Siempre tenía un montón de proyectos especiales de súper genio. Se te haría de maravilla. Tienes una gran imaginación. Eh, sin ánimo de ofender, pero eso me resulta bastante sorprendente. Sorprendente. Claro, y es divertido pensar en cosas para ayudar a la aldea. Antes del olvido estaba planeando algo grande, algo enorme, algo magnífico. Pero entonces las espinas de la noche empezaron a aparecer por todas partes. Y lo olvidé todo. Escondí todo lo que necesitaba para realizar mis ideas en cápsulas del tiempo por toda la aldea. Pero ahora no recuerdo dónde las escondí o qué estaba intentando construir. Tengo que encontrar más. Gracias por toda tu ayuda, Laura. No hay de qué, Donald. Pero no te enfades tanto la próxima vez. Será mejor que no volvamos a pedir ayuda al señor Magpato. Y ahí está. Sí, la completamos. Vamos a ver si sale algo más. Esa misión ya no está, pero acá tengo una nueva disponible. Y está como desbloqueada. Solo tengo que hablar. Por eso me salió ahí el simbolito. Dice, oye, Laura, ¿me ayudas con una discusión con Goofy para demostrar que tengo razón? ¿De qué va la discusión? Goofy dice que una vez pescó un pez gato en un lago. Pero si no hay peces gato en los lagos. Goofy no tiene ni idea de lo que habla. Él no sabe tanto como tú. Eso está claro. Goofy es un poco torpe, pero sabe mucho sobre muchas cosas. No sé yo. Pero si cree que los peces gato viven en los lagos. Está claro que no sabe nada de pesca. Todo el mundo sabe que los peces gato viven en el océano. Sí, los peces gato viven en el océano. Creo que los peces gato viven en lagos. Los peces gato vienen del supermercado. No tengo idea yo. ¿Qué? Ahora voy a tener que mostrar que tanto Goofy como tú os equivocáis. Nos vamos al océano a capturar unos cuantos peces gato. Y será mejor que tengas el aspecto de una pescadora de verdad. Si capturamos un pez gato de verdad va a salpicar por todas partes. Y no querrás mojarte. Toma, ponte este vadeador de pesca. A ver qué es. Ah, es como una prenda para estar acorde a la situación. Bueno, en las misiones simplemente dice ponte la ropa de pescar que te dio Donald. A ver entonces si está acá en mi armario. Acá justamente. Vadeador de pesca verde. No tenía idea que se llamaba así. Esto es como un enterito. Un mameluco. Algo así sería, ¿no? Bien, ya me lo puse. Y a ver qué es lo siguiente que me dice. Ahora lo que dicen las misiones es captura unos cuantos peces en el océano. Y me pide 10. Bueno, me vine por acá al laguito a pescar. Y como que me encontré con Ariel, la sirenita. Y como que me intimida un poco pescar acá con ella. Es como que no sé. Como que le estoy sacando a los amiguitos. Bueno, podría irme a pescar a cualquier otro lugar, ¿no? Pero en vista de que tengo que pescar 10 en total. Ay, creo que acá no me sirve igual pescar. Porque dice del océano, no de los lagos, ¿no? Ah, tiene sentido. Igual Ariel está en cualquier lugar. Bueno, hay que pescar desde la playa. Que es donde está el agua de océano, ¿no? No de los laguitos estos chiquitos que hay entre medio. Buen dato que me acabo de dar cuenta. Así que sería de por acá. De acá sí sirve pescar. Pero bueno, lo voy a dejar para un próximo episodio. Así pesco tranquilamente. Porque siempre que pesca se cansa. Y hay que volver a la casa. Recuperar la energía. Después volver. Y es como mucha vuelta, ¿no? Entonces, quiero ver en las misiones en qué nos quedamos hoy. Para seguir yo fuera de los videos. Tenemos esta. Que tengo que capturar 10 peces desde el océano. Y, ay, sí. La de Úrsula. Que he precisado hacer dos de estos pigmentos morados. Pero preciso un montón de flores. Que, bueno, mañana pasado me voy a dar otra vuelta. A recorrer estas zonas. Que es donde supuestamente podríamos encontrar estas flores. Que es acá abajo la Pradera Pacífica. Y la Plaza. No es tan grande. Por eso es que no hay tanta cantidad de la misma flor, ¿no? Hay un montón, pero son bien variadas. Y así entonces poder continuar con esas dos misiones. Bueno, por acá tengo un montón de misiones con las que podría seguir. Pero no quiero mezclar tantas misiones en un solo video. Para no marear con tantas cosas que hay que juntar. Así que lo dejamos por acá el día de hoy. Y continuamos en un próximo episodio con estas. Ahora que me estoy viendo de cerca. Como que me gusta. Como me queda este atuendo que me dio Donald. Además, miren, en el cinturón tiene un Mickey como escondido, ¿no? Y yo justamente tenía puesto un gorrito de pirata. Que combina, ¿no? Con la situación. Así como que la pesca, el mar, el océano, todo eso. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle like. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!